Antes de nada, me gustaría dedicar este vídeo a todos los que cada X tiempo vuelven a ver la mierda de las gafas estas para daltónicos que hacen llorar a la gente. Que me lo contáis como si se hubiesen descubierto ayer, y hace más de 8 años que está esa mierda en el mercado. Panolis. Por si alguno no lo sabe, pero ya se lo lía, sí, soy daltónico, concretamente deuteranómalo, lo que significa que tengo los tres receptores del color, pero tengo problemas al distinguir a alguno de ellos. Para que os hagáis una idea, es como vivir con un filtro verde delante de los ojos. Y como es un tema que siempre da lugar a bromas y a conversaciones bastante interesantes, que por supuesto nunca utilizo para ligar, me gustaría traeros tres anécdotas que me han sucedido a mí relacionadas con el daltonismo. La primera anécdota viene de cuando casi descubro que era daltónico. Tenía 8 años y en clase de plástica nos habían mandado dibujar un caballo como deberes. Así que yo, que siempre he tenido facilidad para dibujar, me puse a ello. Y la verdad es que me quedó bastante bien, bastante logrado. Bueno, miento. ¡Era el puto mejor caballo de la historia! ¡Ese caballo era la polla! ¡Era lo que soñaban convertirse cada puto podro y montar cada puñetera yegua! ¡Ese caballo tenía vida propia! ¡Era el puñetero concepto platónico de caballo escrito sobre un papel en blanco! Y entonces se lo entrega a la profesora y cuando lo ve dice ¡Oh, qué mono! ¡Qué imaginación tiene! ¡Ha pintado el caballo de verde! ¡Seguro que si sigues así, cuando seas mayor vas a ser todo un artista! Tenía 8 años, ¿vale? Pero la cara de... Perdona, zorra asquerosa. Ese caballo es perfecto. Si el resto de los caballos no se parecen a él, es problema de ellos. Además, que una profesora alentase la minusvalía visual de un alumno todavía me sigue pareciendo... Me sigue pareciendo la hostia. Viajamos al futuro, ¿vale? Concretamente a los 18 años. Yo estaba sacándome el carnet de conducir y, quitando todas las bromas de los semáforos, ¿vale? Que es algo que me lo suelen hacer mucho, el problema vino concretamente cuando estaba aparcando. Y específicamente durante el examen. Estaba yendo todo perfecto, cuando en un momento dado el inspector me dice ¡Aparque allí detrás, del coche verde, por favor! Y claro, la puta de es que había un coche verde con un sitio detrás y al lado un coche rojo con un sitio detrás. Y yo empiezo a sudar. Disculpe, ¿detrás de cuál me dijo? Del verde. Ah, ya, del verde. ¿De ese, dije? Le he dicho del verde, por favor. Aparque ya detrás del verde. Deje de ganar tiempo. Esto... Es que soy daltónico. ¿Le importaría señalarme el coche? Y había un silencio tan, pero tan, 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 tan incómodo que a mí no se me ocurrió otra manera de relajar la situación que decir Pero no es muy grave, ¿eh? Y realmente los semáforos los tengo ya controlados. El verde va abajo y el rojo va arriba. Que no, hombre, que no. Que los veo bien. ¿Quiere que le cuente un chiste para daltónicos? No puedo asegurarlo porque no distingo los colores, pero estoy casi seguro de que mi profesor al lado tenía la cara roja como un tomate. Por cierto, aprobé el examen a la primera y creo que fue en gran parte porque no llegué a contarle chistes obredaltóricos. Mi tercera anécdota es posiblemente uno de los momentos más frustrantes de mi vida deportiva. A mis 21 años estábamos disputándonos la Liga Universitaria de Baloncesto. Y en uno de los partidos en los que decidíamos si pasábamos o no a la final, nos cambiaron de campo. ¿Sabéis esos polideportivos donde se dan miles de deportes a la vez? Que tienes desde fútbol, baloncesto, balonmano... Pero que si te cuentan que ahí se da clicha espacial, peleas de tiranosarios con cuchillo... Y, yo qué sé, petanca... ¿También te lo crees? Pues tal cual. El puñetero campo de parqué estaba lleno de puñeteras líneas de colores. Había como dos docenas de colores allí metidos, era absurdo. Y el puñetero campo de baloncesto estaba marcado con líneas verdes sobre parqué. O amarillas, realmente no puedo decirlo con seguridad. A vosotros os puede parecer que esto es lo más normal del mundo, pero si no me fijo, no lo veo. ¿Sabéis lo frustrante que es que te pasen el balón y estás pisando medio campo? O estás pisando en línea de fuera, o intentes dribar a alguien y te vayas fuera del campo. Tenía que correr mirando al suelo para no salirme. Que no estamos hablando de una vez ni de dos veces. Que me pasó como unas cuatro o cinco veces hasta que decidí dejar el puñetero campo, dejar que jugar a mis compañeros e irme al banquillo a sacar fotos. O sea, una frustración... Terrible. Que la gente tuvo que pensar que teníamos un puñetero rookie ahí en el campo. Que llevo diez años de baloncesto, joder. Lo siento si se os ha hecho un pelín largo de más el vídeo de lo habitual, pero bueno, si os ha molado, hasta aquí habéis llegado. Si tenéis algún tipo de pregunta, me la dejáis en la caja de comentarios y las vamos respondiendo. Y si es suficiente, pues a lo mejor montamos un vídeo mixeando todas las preguntas. Si sois daltónicos, dejadlo también en la caja de comentarios. Vamos a hacer piña entre nosotros y a decir que hay colores que no existen. Simplemente que no existen, que es una mentira para oprimirnos como colectivo. Si os ha molado el tema, dejadlo en los comentarios y veremos si podemos hacer un Crónicas Daltónicas 2. ¿De acuerdo? Saludos a todo el mundo. ¡Uy! ¡Qué trajo! ¡Qué trajo! ¡Qué trajo! ¡Qué me ha quedado eso!